En esta sí me parece que merecido el cartón preventivo. Viene Tijuana, Marta Cox seguramente va a sembrar ese balón cerca del punto penal y ahí sí, sálvese quien pueda. Atención, viene la panameña, pone la pelota justamente ahí después del rebote. Tani Espirosa, disparo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tijuana! ¡Gol de Cholo Femenil! Ahí está el remate y la pelota que se va al fondo en este gol. Con Telcel tienes el fútbol en tus manos. Tani Espinosa, la de Los Cabos recibió. Vio la portería, es mega goleadora. Le pegó con zurda. El balón que se va arrasante, imposible para atajonar. Y el juego ya se empató. Ahí está este gol por el empoderamiento. Con este gol, cinco mujeres de escasos recursos van a recibir apoyo para su desarrollo económico. Gracias a JNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. La de Los Cabos, la cabeña, con dedicatoria especial. Ya puso esto uno por uno. Justo iba a comentar que el balón parado es de lo más peligroso que puede tener el conjunto de Tijuana. En la primera o en la segunda jugada, y muy bien lo resuelve Dani Espinosa. Todas las jugadoras de Rayadas pedían fuera del lugar de Herrera, que la vemos ahí en frente de Tajonar. Y da un saltito dejando pasar el balón. Hay quien puede interpretar que sí participa en la jugada, hay quien puede decir que no.